No quiero dejarte ir, ya no soporto más esta soledad Ahora mi mundo de cepia se teñirá, mientras mis lágrimas cayendo irán Será que yo jamás seré capaz de volverte a retinera Yo creí que el amor nunca se iba a terminar Yo creí que jamás llegaría a su final Ahora sé que tu voz se aleja más y más Y que solo el eco quedará En esta vida todo tiene un final Es lo único seguro en realidad Como quisiera poderme engañar Y creer que esto no es la verdad No quiero dejarte ir Ya no soporto más esta soledad Ahora mi mundo de cepia se teñirá, mientras mis lágrimas cayendo irán Será que yo jamás seré capaz de volverte a recuperar Yo creí que tal vez todo era una ilusión El error que a los dos nos causaba este dolor El amor para mí era más que la atracción Era el motor de mi interior Como quisiera al fin Como quisiera al fin poderme despertar De este sueño que no me ha dejado en paz No sé cuánto más podré soportar Mi corazón pronto se extinguirá No quiero dejarte ir Aún recuerdo lo que solía sentir Al abrazarte y escuchar el latir De nuestros corazones a la par Nunca pensé que todo eso llegaría algún día No quiero decirte adiós No pienso aceptar esta realidad Sé que aún existe una oportunidad Para dar marcha tras aquel final Y empezar de nuevo juntos una historia de felicidad Oh yeah De felicidad Como quisiera poderme engañar Y creer que esto no es la verdad No quiero dejar de ir Ya no soporto más esta soledad Ahora mi mundo desepe hacerte mirar Mientras mis lágrimas cayendo irán Será que yo jamás seré capaz de volverte a decirte adiós No quiero decirte adiós No pienso aceptar esta realidad Sé que aún existe una oportunidad Para dar marcha tras aquel final Y empezar de nuevo juntos una historia de felicidad No quiero dejarte ir No quiero dejarte ir No quiero dejarte ir No quiero dejarte ir No No quiero dejarte ir No miedo a rende a ti Gracias.